9 y 7 minutos seguimos el repaso de actualidad en más que contar con buenas noticias para muchas personas porque la Junta ha anunciado hoy la convocatoria de más de mil plazas de maestros y profesores para el año 2016. Lucía. El objetivo de esta medida hoy anunciada, de esta oferta pública de empleo, es contribuir a mejorar la estabilidad laboral del cuerpo docente. La internidad de este colectivo se ha duplicado con creces durante la crisis. Las plazas serán convocadas en 8 especialidades de educación infantil y primaria y en 18 de secundaria y formación profesional. Además, la Junta ha dado hoy luz verde al presupuesto de las universidades gallegas para los próximos 5 años. 2.479 millones, un 18% más de fondos. Decenas de feriantes de bolsas y collas se han manifestado esta tarde en Vigo para que Caballero reabra los mercados cerrados a raíz del tiroteo del pasado día 21. Le reclaman daños y perjuicios. Piden que la justicia actúe con la máxima contundencia contra las personas que han generado este conflicto y que sean expulsadas de los mercadillos. Están indignados, muchos viven exclusivamente desde sus puestos y no tienen otra fuente de ingresos. Resulta que los otros mercadillos están celebrando, los otros ayuntamientos están celebrando los mercadillos normalmente igual, pasando lo que pasó, y resulta que en Vigo no, no sabemos el por qué ni el por qué no. Queremos celebrar nuestro mercado que hace 30 años que estamos celebrando el mercado. El conflicto no se va a arreglar parando del mercado. El mercado hay que darle porque hay mucha gente que es el único ingreso que tiene para vivir. Primer fallecido de la temporada en Galicia por intoxicación a raíz de la ingesta de setas venenosas es un vecino de Vigo. Su mujer también afectada ha recibido el alta. Hay otras tres personas en la UCI del Álvaro Conqueiro. Un matrimonio de Oporriño y otra mujer. Este jueves se cumple exactamente un año de otro episodio que estuvo a punto de costarle la vida a tres miembros de una familia residente en la parroquia urensana de Seixalvo. Podemos salir al monte sin muchos conocimientos, es ter sorte, no recoger ninguna de esas especies tóxicas verdaderamente perigosas, pero eso de alguna manera es jugar a ruleta rusa. Yo llevo 15 años estudiando hongos y no me considero experta. En campo yo sigo dudando de cada uno de los ejemplares que cojo. Mientras Madrid trata de buscar soluciones a uno de los retos más importantes de la España actual, el desafío soberanista catalán. Hoy V Televisión habla con profesores y alumnos de la Facultad de Derecho de Santiago, el lugar del que han salido prestigiosos constitucionalistas y personajes relevantes en la política como Conde Pompidó o el propio Mariano Rajoy. Las reglas jurídicas están para cumplirse, es lo que les estamos enseñando a los alumnos. Yo pienso que al final no van a conseguir sus objetivos. Del 155 se está hablando algo, porque en los periódicos se está hablando muchísimo. Aunque el asunto no entra en el temario y los profesores huyen de politizar sus clases, el tema catalán se respira inevitablemente en los pasillos. Unos creen que los independentistas no conseguirán su objetivo, otros esperan que la cosa se normalice tras las elecciones y hay quien considera que el problema se solucionaría con una reforma de la Constitución. Finalmente, hoy tampoco ha podido ser izada la cabina del helicóptero accidentado el pasado jueves en Aguas Canarias. Las condiciones con marejada de entre 2 y 4 metros impiden los trabajos de rescate, así que sin poder acceder a los restos del aparato, tampoco se puede confirmar si los tres militares desaparecidos están o no dentro. El Ministerio de Defensa asegura que desconoce este extremo. A la zona se han trasladado dos redes de grandes dimensiones por si fueran necesarias para extraer la cabina del fondo del mar. Otras tragedias en el mar tienen como protagonistas a los inmigrantes. En la isla griega de Lesbos, al menos 40 personas han desaparecido tras un naufragio. En las últimas horas, 11 han muerto ahogadas en esta zona, entre ellas 8 niños. En España, 35 personas se encuentran en paradero desconocido tras volcar esta pasada madrugada una patera entre las costas de Andalucía y Marruecos. Los equipos de salvamento han localizado cuatro cadáveres. A partir de ahora, las parejas chinas podrán tener dos hijos. El país comunista abandona la política del hijo único vigente durante las últimas tres décadas. La medida se implantó para controlar el crecimiento demográfico, pero después de 30 años lo que queda es una población envejecida y desequilibrada. Hay un exceso de 34 millones de hombres. Es conocida su preferencia cultural por los descendientes varones. Además, la aplicación forzosa de la ley ha dejado casos de abortos brutales y obligados. La norma se había ido relajando en los últimos años. De hecho, en 2013 se permitió tener dos hijos a aquellas parejas en las que al menos uno de los miembros fuese hijo único. Antes de continuar con la información, con el repaso al día, ¿quién más se contar? Les contamos una última hora porque a esta hora está completamente cerrada la A6 a su paso por Lugo, en concreto a su paso por Nadella. Allí se producía hace unos minutos un grave accidente de tráfico que deja un muerto, una mujer y hay varios heridos. Hay tres vehículos implicados. Los conductores allí atrapados están informando de que hay más de dos kilómetros de retenciones. Repetimos, autopista cortada en las seis a la altura de Nadella en Lugo por un grave accidente de tráfico. Intentaremos actualizarles en los próximos minutos esta información. Seguimos porque la policía investiga a estas horas si un vecino de Vigo de 62 años pudo haber acabado con la vida de su pareja. El hombre ha sido detenido después de que su mujer apareciese muerta en el patio de su edificio. Todo indica que se precipitó desde su vivienda en un tercer piso en el barrio de Calvario. Los servicios sanitarios encontraron a María José Rodríguez, que así se llama la víctima, todavía con vida, pero falleció en la ambulancia camino del hospital. Todo ocurrió alrededor de las cuatro de la madrugada. Los vecinos llegaron a llamar a la policía porque oyeron gritos en una vivienda. Fueron los propios vecinos los que descubrieron a la víctima en el patio moribunda. Varios de estas personas han asegurado a la voz de Galicia que las riñas eran constantes. Incluso un testigo asegura haber escuchado a la mujer pidiéndole al supuesto agresor que no la tirase por la ventana. Si se confirma que estamos ante un caso de violencia de género, sería el tercer caso mortal en dos meses en Vigo, el sexto en Galicia, en este 2015. Parece ser que dormían en los escansillos y comían las escaleras. Claro, luego me contaron algunos vecinos, más mi tía, que ya andaba mal con el marido, que el marido no estaba muy bien de la cabeza. Pero no le hice mucho caso. Pero parece ser que esta semana la señora le dijo a mi tía, mira, puedo dormir en tu casa. Claro, se le aconsejó, mira, no lo hagas porque este hombre no está bien de la cabeza. Y así como se puede liarse a patadas con tu puerta, se lleva por delante a la mujer y te puede hacer daño a ti. Y claro, la señora, pues mira tú cómo acabó la historia. Sé que el hombre no estaba muy bien de la cabeza, que estuvo ingresado en el rebullón y que armaba cada dos por tres líos. Y yo no sé, hombre, los vecinos podían haber llamado a la policía antes o la señora podía haber ido a un albergue o ella misma a denunciar a la policía. Pero no sé, no tenía una facilidad de palabra en español. Cuarta jornada de deliberación por el caso Asunta Basterra y ya se ha confirmado. Hoy tampoco habrá veredicto del jurado popular. A primera hora de la mañana volvían a reunirse en los juzgados de Santiago los nueve integrantes de este jurado. No salen de allí ni para tomar café y están durmiendo en un hotel de la capital de Galicia. Está siendo una deliberación larga y por lo visto bastante cara. Levantar la papel y le digo, no, no, no toque nada. Más de 90 horas de juicio, un centenar de testigos y multitud de pruebas periciales. Un proceso largo, complicado, de ahí que el jurado tarde en elaborar un veredicto. Que las prisas y la justicia a veces no van de la mano. Mi consejo, paciencia, un poco más de paciencia. Paciencia para responder a las 21 preguntas del cuestionario. Hay que justificar las respuestas de forma exhaustiva diciendo en qué testigo o prueba se apoyan. Si se hiciese mal habría que repetir el juicio. El hecho de que se alargue en el tiempo la decisión del jurado, eso es positivo a nivel garantista. Mientras los nueve miembros del jurado viven aislados. Desde el lunes están encerrados en una sala del juzgado sin teléfonos. La comida entra en carritos de la compra. Solo salen para dormir en un hotel de Santiago. Un mes en el que han cobrado 70 euros al día en dietas. De momento le ha costado más de 20.000 euros a la junta. El jurado popular suele tardar una media de tres, cuatro días en llegar a un veredicto. Y no estando de acuerdo con el veredicto. En el caso Bretón fueron tres días. En el de Banninghoff fueron solo dos. Pero en este caso se equivocaron. Condenaron a una inocente, Dolores Vázquez. Cuatro días deliberando a 12 horas diarias después de 21 jornadas de juicio. Hoy nos preguntamos si no está tardando mucho el veredicto. Nos vamos a Santiago de Compostela porque nuestra compañera Ruth Sousa está con una persona que seguro que nos puede aclarar estas dudas. Hola Ruth, buenas noches. Buenas noches. Estamos con Bernardino Varela, profesor de Derecho Profesal y magistrado suplente, a quien le trasladamos ya esa pregunta. ¿Están tardando demasiado? En absoluto. De momento la cosa está discurriendo por los cauces de la normalidad. Es verdad que en algunas ocasiones anteriores se ha resuelto el tema en dos días o tres. Pero en este caso la cosa tampoco está saliéndose de lo normal. Y hay que tener en cuenta que es un asunto complicado por varias razones. En primer lugar, por ser dos acusados. En segundo, por tratarse de un asunto en el que solo existen pruebas indiciarias. Lo cual hace que la operación de valoración de las pruebas, que es básicamente lo que se le pide al jurado, sea más complicado de lo normal. Pero también lo sería para un tribunal profesional. El hecho de que le estén dedicando tanto tiempo, o tanto tiempo como parece desde fuera, ¿es una garantía de que se está cumpliendo esa minuciosidad que pedía el juez? Pues muy probablemente. Tampoco sería una sorpresa. El jurado se ha estado comportando en los últimos 20 años de una manera muy responsable. Ha habido algunos vereditos sorpresivos, ha habido algunos problemas. Hay revocaciones, como por parte de los tribunales superiores en caso de recurso, pero también como las hay en el caso de los tribunales profesionales. Y efectivamente da una idea de la responsabilidad con la que a buen seguro se va a comportar el jurado. Estos cuatro días demuestran también que tal vez este caso mediático desde el principio no estaba tan claro como se pudo plantear desde algunos sectores. Pocos casos están claros al 100%. Evidentemente en este, como en cualquier otro, hay dudas. Por eso juzgar para el profesional o para el jurado es siempre difícil. La infalibilidad absoluta queda para la justicia divina y de eso no se trata aquí. Pero yo no creo que sea, en fin, nada fuera de lo normal lo que está sucediendo, ni mucho menos. Cuando estamos pendientes de deliberaciones de jurados, sobre todo en casos mediáticos como este, vuelve a ponerse sobre la mesa la idoneidad o la conveniencia de que personas normales, información en derecho, asuman este tipo de responsabilidad. ¿Estos cuatro días avalan también en cierta medida esa teoría o no es vinculante? En absoluto. Cualquier persona en uso de sus facultades de razonamiento lógico, mayor de edad, que sepa leer y escribir, está plenamente capacitada para la valoración de las pruebas. Lo único que se le pide al jurado es la determinación de si los hechos acusados han sido probados o no. Y para eso no se necesita formación jurídica en absoluto. Ese es el fundamento del jurado y esa es la legitimidad, al mismo tiempo, que permite la intervención del ciudadano en la Administración de Justicia. Llevamos 20 años con jurados populares implantados en este tipo de casos. ¿Podemos hacer ya algún tipo de balance? Porque imagino que hay estadísticas al respecto. El balance yo creo que tiene que ser positivo, por lo que ya dije antes, de que los problemas que se han planteado son escasos. Es verdad que el número de juicios que se celebran con jurado en España al año no es grande, aproximadamente 400, para un montante total de varios millones de procesos penales. Pero yo creo que la experiencia es positiva, porque los supuestos en los que ha provocado problemas graves son muy escasos. Obviamente se pueden hablar de inconvenientes del jurado y sobre todo de nuestro sistema de jurado, pero eso no le priva de utilidad o sobre todo de legitimidad democrática, que es de lo que se trata. Y volviendo al jurado del caso Asunta, que es el que nos ocupa hoy, ¿tiene un límite de tiempo? Hablamos de estos cuatro días, pero mañana va a ser un quinto día. No hay límite de tiempo, ni máximo ni mínimo. Lo normal son dos o tres días, es verdad, pero llevamos cuatro, tampoco es un tiempo excesivo. Y si pudiésemos, si se nos permitiese hacer una apuesta, yo juraría que falta muy poco, pero no tengo ningún dato objetivo en el que basarme para decir eso. Yo creo que la solución la tendremos mañana. Mañana podría ser el día en el que por fin conoceríamos ese ansiado veredicto. Me da la impresión de que se va a producir mañana, pero ojo, no tengo ninguna información en que basar, repito, esa impresión. Porque en todo caso hay que recordar, además, lo comentábamos antes, que esta gente está aislada, no tiene contacto con nadie, por supuesto no se dispone de ninguna información al respecto. De detenerla sería incluso grave. No se dispone... España es un país en el que no se garantiza el secreto frecuentemente, no se respeta, ¿no? Pero en este caso sí, afortunadamente, se está respetando. Y eso habla en favor de la responsabilidad de los operadores procesales, el juez, fiscal, los abogados y también de los propios ciudadanos implicados. Vuelvo a decir que brilla aquí, por su presencia, la responsabilidad de todos los implicados. Y de eso debemos felicitarnos, independientemente del sentido del veredicto que es a la postre, bueno, según para quién, ¿verdad? Lo menos importante. Bernardino Varela, muchísimas gracias por estas explicaciones. Y nosotros nos quedamos pendientes de si finalmente mañana hay o no veredicto la decisión que toman estas nueve personas, cinco hombres, cuatro mujeres, llamados a dar un veredicto sobre el caso Asunta. Con esto nos quedamos. Gracias, compañera. Esta mañana nosotros seguimos con una de las polémicas de las últimas horas que tiene como protagonista el presidente de la Diputación de Ourense, porque el próximo martes se va a celebrar un pleno extraordinario que tendrá como único punto del día la reprobación de la conducta de José Manuel Baltar y la solicitud de su dimisión como presidente del organismo provincial. ¿Por qué? Por esa denuncia que una mujer interponía contra Baltar por presuntamente haberle ofrecido trabajo a cambio de sexo. Hoy había pleno ordinario y esto era lo que sucedía. Las mociones de urgencia figuraban en el punto 11 del orden del día, pero el portavoz del grupo nacionalista, en representación de toda la oposición, solicitó que se adelantase la votación para admitir a debate la moción solicitada por Democracia Ourenseana para que el presidente diese explicaciones sobre la denuncia que le acusa de presuntamente ofrecer trabajo a cambio de sexo. Un tema que afecta a esta institución gravemente. Así que tras la aprobación del acta de la sesión anterior, Baltar accedió a la petición y dio la palabra a su portavoz. Este es un tema estrictamente personal y parecenos extremadamente mal que furguen nestos temas. Quedaba claro que en la votación los 14 votos populares tumbarían el carácter urgente de la propuesta. É a primera vez que se vota en contra de una urgencia e de un tema. Por algo será. É a primera vez que se presenta una moción de urgencia con un tema semellante a ese. Yo creo al señor Baltar cuando dice que este es un tema estrictamente personal. Porque él, como cree que la diputación y la provincia es de él, cree que es personal. Si esto no se debate, nos levantamos y nos vamos de esta sesión. Y eso hicieron los 11 miembros del pleno de los tres grupos de la oposición que posteriormente y a través de un comunicado del Grupo Provincial Popular fueron invitados a renunciar a las dietas que les corresponderían por ausentarse del pleno. Actitud que fue calificada de desprecio absoluto y una burla a los ciudadanos. Una falta de respeto institucional total. Ha sido un pleno muy corto. Yo tenía pensado decir que estábamos en el primer pleno poscoital. El portavoz de Democracia Orensana fue más allá con sus alusiones a lo ocurrido. Ha quedado realmente un apestado. Una nueva vuelta de tuerca es que le paguemos los casquetes al hijo. Ante la negativa de explicarse decidieron solicitar un pleno extraordinario para reprobar su conducta y pedir su dimisión. É indigno de ocupar esta presidencia. Y decente que podría hacer sería dimitir. En absoluto. La sesión extraordinaria fue aprobada por Baltar pocas horas después de ser solicitada, aunque no sin antes poner en duda su obligatoriedad. Terelleu que respostar si procede o non. Non hai regulamento que o ampare. O mellor é que non coñecen con total minuciosidade o que establece a normativa. La normativa contempla la posibilidad de que este tipo de plenos se puedan celebrar cuando lo solicite al menos la cuarta parte del número de miembros de la corporación. Las cuentas salen y la cita será el próximo martes. Alberto Núñez Feijó ha recordado hoy que la Fiscalía no se ha pronunciado de momento sobre la denuncia interpuesta a José Manuel Baltar. Además, como presidente del Partido Popular de Galicia, ha destacado que todas las personas, también los políticos, tienen derecho a la presunción de inocencia. Porque se mañá a vostede o denuncia a unha persona, creo que ten vostede toda a presunción de inocencia. Si me denuncia a min, sei que teño menos presunción de inocencia, pero alguna terei. E por lo tanto, me parece que un mínimo, cando chega unha denuncia de unha persona hacia un político, haberá a presunción de inocencia. E hai unha cosa que está clara, polo menos do que sabemos, que o que pedía esa persoa era que o señor Baltar delinquise. E o señor Baltar non delinquiu metendo a unha persona nun organismo público. El asunto catalán ha traspasado fronteras, máis allá de Madrid, ha llegado a Galicia. El gobierno de la Junta ha aprobado hoy unha declaración institucional en defensa del estado de las autonomías. Apoyan la actuación del gobierno central y respaldarán las actuaciones que se emprendan en el futuro. Actuaciones que, a corto plazo, pasan por la doble reunión de mañana. Rajoy se verá primero con el líder de Ciudadanos, con Albert Rivera. El encuentro está convocado a la una de la tarde y a las cuatro y media con el secretario general de Podemos, con Pablo Iglesias. En un primer momento, Rajoy no había incluido a Iglesias en esta ronda de contactos. El presidente del gobierno anunciaba esta tarde en un mitin que el asunto catalán, así le llama, terminará bien, aunque haya empezado mal. V Televisión se ha acercado hoy a una facultad de Derecho para recabar las opiniones y sensaciones de profesores y alumnos. ¿Cuántos se habla de Cataluña? ¿Les suena esta cara? Por el nombre seguro que sí lo reconocen. Mariano Rajoy Bray, el actual presidente del gobierno, fue alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, de la promoción del 77. Mientras él intenta desde Madrid resolver uno de los retos más importantes de la España contemporánea, vamos a preguntar aquí a alumnos y profesores para ver qué opinan del conflicto catalán en la facultad de donde han salido algunos de los constitucionalistas más relevantes de España. Las reglas jurídicas están para cumplirse, es lo que les estamos enseñando a los alumnos. Aunque no es un tema académico, el debate soberanista se respira en esta facultad. Yo pienso que al final no van a conseguir sus objetivos. Espero que esta situación se normalice después das elecciones do 20 de dezembro. Espero que os aposte más por un modelo federal. ¿Del 155 se está hablando algo? Porque en los periódicos se está hablando muchísimo. No, hablamos del 148 y del reparto de competencias, qué competencias puede asumir cada comunidad autónoma, pero por ahora no entramos en más materia. No podemos irnos sin pasar por el departamento clave, Derecho Constitucional. El Estado autonómico que ha resultado ser finalmente tal como se ha desarrollado, pues probablemente no estaba en la cabeza de los constituyentes y desde ese punto de vista, bueno, pues es posible que la Constitución pueda ser objeto de una reforma, de un ayornamento, de adaptarla un poco sobre todo en materia territorial a lo que ha resultado ser. Es el único problema que la Constitución no solucionó de todos los que tenía España a la hora de elaborar la Constitución y yo creo que se debe solucionar de una vez ya. La solución no pasa por el derecho, sino que pasa necesariamente por la política, por la negociación. No todo se aprende en clase, ni todo se arregla con las leyes. Esta misma tarde comenzaban en academias de todo el país el ya famoso examen para conseguir la nacionalidad española. Es el ya popular test de españolidad. Si hasta ahora los jueces hacían un cuestionario a los extranjeros, que era diferente en cada registro y en cada comunidad autónoma, ahora se ha unificado. Para probar hay que responder correctamente a 15 de 25 preguntas. Algunas son realmente curiosas. Nacieron en Colombia, pero hace años que viven en Almería. Quieren obtener la nacionalidad española y para ello llevan días estudiando para responder a preguntas como esta. ¿Qué comunidad autónoma forma? Alicante, Castellón y Valencia. Tendrán que acertar 15 de 25 preguntas sobre cultura general. ¿Cuál es la fiesta más famosa en Cádiz y en Canarias? Qué difícil, qué difícil es. ¡Ay, Dios! Y organización política de nuestro país. ¿A qué edad es obligatorio tener el documento nacional de identidad? 700 inmigrantes se sentarán por primera vez ante este cuestionario. Un examen que ya se encuentra en los centros acreditados dentro de un sobre sellado. Son preguntas muy básicas y sencillas. Todas ellas están relacionadas con los conocimientos culturales, constitucionales y sociales de España. Imprescindible saber, por ejemplo, quiénes son Penélope Cruz o Julio Iglesias. The most successful artist latino. O dónde se encuentran la Sagrada Familia y el Museo Guggenheim. El examen durará 45 minutos y cuesta 85 euros. Después de 19 meses inactivo, esta tarde se ha reunido por fin el Comité de Coordinación Aeroportuaria. Al encuentro han asistido representantes del Ministerio de Fomento y los alcaldes de las tres ciudades gallegas con aeropuerto, a Coruña, Santiago y Vigo. Ese foro fue creado para eliminar duplicidades entre los tres aeropuertos gallegos. Pero según Fomento, en la reunión de hoy se ha tratado sobre todo la conectividad con otros medios de transporte para lo que se ha creado un grupo de trabajo. El regidor de Vigo, Abel Caballero, ha tocado, sin embargo, temas más polémicos. Ha propuesto ayudas cero para las compañías aéreas, es decir, cortar de raíz las subvenciones. También ha acusado a la Junta de Galicia de perjudicar al aeropuerto de Vigo con la intención de cerrarlo. Tanto Julio Ferreiro como Martiño Noriega se estrenaban en este comité. Los dos alcaldes con la misma posición de inicio, dejar a un lado los localismos. O que compre es colaboración y no competición. Y o que toca es deixar de convertir la política aeroportuaria en una mesa de xogo donde, al final, no existe límite para o emprego de algo tan sensible como son los fondos públicos y no existe límite para que cada ciudad faga a su aguerra por la su parte no que compra con cartos públicos de destinos y aerolíneas. Contundente reacción del alcalde de Santiago sobre el mapa aeroportuario de Galicia, uno de los temas a los que prestará hoy especial atención vía V. Por no hablar, Fernanda, de que el programa empieza con una de esas entrevistas que no van a dejar ni indiferente a nadie. Buenas noches. ¿Qué tal, Gladys? Muy buenas noches. Pues efectivamente, a las 10 de la noche recibimos aquí a Pachi Vázquez. Lleva callado mucho tiempo, prácticamente desde que abandonó el Parlamento de Galicia y han pasado muchas cosas últimamente, incluida esa crisis de las candidaturas en la provincia de Ourense. Algunas de las personas vinculadas al denominado pachismo han sido descabalgadas de las listas por indicación directa del actual secretario Serral. Así que mucho morbo con la entrevista de esta noche. Con él hablaremos también de lo que está pasando en la diputación de Ourense, pues él fue portavoz del Partido Socialista en la institución provincial. Cataluña también está, por supuesto, en la agenda de hoy. Y esa reunión que ha tenido lugar en el Ministerio de Fomento para ver si se llega de una vez a una coordinación general de los aeropuertos gallegos. Y esto no se debate. Nos levantamos y nos vamos a descargar. Como decíamos antes, pasamos a un segundo. Tenía este proyecto de coordinación. Ha sido un pleno muy corto. Yo tenía pensado decir que estábamos en el primer pleno post-cuental. Con dinero público ya, lo que ya es la nueva para Vuelta de Tuerca, es que le paguemos los cánceres. Se ha quedado realmente como apestado y yo he visto a cadáveres políticos con mejor pronóstico. Aunque deberíamos estar más que acostumbrados, la verdad es que a la lluvia nunca lo hacemos. Porque hoy, Xavi Fonseca, buenas noches. Buenas noches, Ladis. Ha llovido más o menos que ayer, porque parece todo lo mismo. Pues ha llovido un poquito más que ayer, efectivamente. Hoy ha sido una jornada con bastante precipitación, sobre todo en el sur de la comunidad. Vamos a ver algunas de las imágenes que nos ha dejado esta jornada. La localidad gallega donde más ha llovido hoy ha sido en Lousami, que han caído más de 75 litros por metro cuadrado. En Santa Coma también ha llovido bastante. Más de 54 litros por metro cuadrado. Y en Boiro han llegado a caer hasta 49,8 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas. ¿Y qué va a suceder este viernes? Pues momentáneamente vamos a disfrutar de una situación algo más tranquila, aunque con matices, porque los vientos van a seguir soplando con intensidad. Y además va a llegar un frente durante las últimas horas de la jornada. En el mapa de Isobaras podemos ver una borrasca cerca de Galicia. Y este frente, que es el que va a atravesar nuestra comunidad, como decimos, durante la madrugada del sábado al domingo. Perdón, del viernes al sábado. Mientras tanto, la jornada del viernes va a ser una jornada con... Bueno, este no es el mapa que queríamos ver, pero va a ser una jornada con nubes, sobre todo en la mitad oeste de la comunidad. Y en el resto de la comunidad, en el interior, va a ser una jornada con los cielos, con nubes y con claros. Ojo, mucho ojo a los vientos. Vamos a ver si podemos verlo, porque va a ser una jornada de avisos. Avisos por mar de viento en la costa oeste y también por rachas en el norte de la comunidad, por rachas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas, se mantienen sin cambios significativos. Así que con esos vientos de componente sur, se mantienen bastante elevadas para la época del año en la que estamos. Vamos a verlo. Por ejemplo, en la costa norte de la comunidad, mantenemos valores entre los 20 y los 21 grados. Y mínimas, como decimos, muy suaves, entre los 14 y los 15 grados. En puntos del centro del país, nos quedamos con máximas muy parecidas, entre los 14 y los 19 grados. Y mínimas, entre los 13 y los 15 grados. Si bajamos al sur de la comunidad, encontramos también temperaturas muy suaves, con máximas que rozan los 20 grados. Máximas, estamos teniendo valores muy suaves, seguro que lo estarán notando, a pesar de las precipitaciones y de las nubes y de los vientos muy intensos en la mitad sur de la comunidad. Y terminamos en el interior de la comunidad, donde encontramos una situación muy parecida, con máximas que rozan los 21 grados, como por ejemplo en Ourense, y mínimas que se quedan entre los 13 y los 15 grados. Esta pasada madrugada, una bola de fuego ha iluminado el cielo de la península ibérica. Vean. El bólido se produjo cuando los restos de un cometa, el enque, entraron en contacto con la atmósfera. El peso del meteorito que están viendo tenía aproximadamente era de unos 100 gramos, pero la velocidad cuando entró en la atmósfera superó los 100.000 kilómetros por hora y por tanto generó esta impresionante bola de fuego. Una bola de fuego que nos ha visitado esta pasada madrugada y este domingo nos visita un asteroide que va a pasar muy cerca de la Tierra. Pero no se preocupen porque desde hace ya algo más de 400 años tenemos un poderoso aliado que nos permite estar tranquilos cuando pasa un asteroide muy cerca. Ese poderoso aliado es la ciencia. En nuestro universo más cercano podemos encontrar diferentes tipos de cuerpos. Una estrella como el Sol, los planetas como la Tierra, satélites como Europa o la Luna y finalmente objetos más pequeños como los cometas y asteroides que son los testigos de la formación del Sistema Solar. La mayor parte de los asteroides está entre la órbita de Marte y de Júpiter en lo que se conoce como el cinturón de asteroides o más allá en el borde del Sistema Solar en las zonas que se conocen como el cinturón de Kuiper o la Nube de Oort. El próximo 31 de octubre, sobre las 6 de la tarde, hora española, un asteroide del tamaño de cuatro campos de fútbol pasará muy cerca de nuestro planeta. Por su cercanía con Halloween, lo han bautizado como la Gran Calabaza. En este caso, el asteroide 2015 TB145 es un asteroide que va a pasar muy cerca de la Tierra, prácticamente a una distancia lunar, a unos 400.000 kilómetros de distancia. Esto es muy poco, la verdad es que es muy cerca de la Tierra. Es un paso tan cercano que habrá que esperar muchos años, hasta el 2029, a que otro asteroide pase tan cerca de la Tierra de esa misma categoría. Pero calma, no hay que preocuparse. Desde el siglo XVII, gracias a las leyes de Newton, es posible predecir con total exactitud los movimientos orbitales de cualquier cuerpo celeste. Hoy en día sabemos que prácticamente en las próximas décadas, incluso en el próximo siglo, no hay ninguna colisión que venga directamente a la Tierra de ningún asteroide grande. Los asteroides pequeños nos pueden coger por sorpresa, como el de Chelyabins, pero son de categoría menor. Pueden generar daños locales o romper cristales, algún desperfecto, pero nada que ponga en peligro la vida en la Tierra ni la especie humana. Hoy, además de conocimiento, la ciencia dispone de tecnología capaz de poner en marcha una misión para evitar un impacto. Este es un asteroide de 400 metros aproximadamente de diámetro que en una colisión contra la Tierra, por ejemplo con cualquier sitio de Galicia, generaría un cráter de casi 6 kilómetros de diámetro y de 500 metros de profundidad. El problema no es solamente la zona del cráter, que podría destruir una pequeña ciudad, sino que los efectos de la onda expansiva y del terremoto que generaría prácticamente dejarían desolada toda una zona como Galicia. Es la primera vez en la historia del planeta Tierra que hay una especie que ha desenvuelto tecnología capaz de subir al espacio, capaz de ponerse en órbita alrededor de otros cuerpos, como la Luna o otros planetas, y seguramente seremos capaces de diseñar lo necesario para desviar el asteroide de su rumbo de colisión y salvar al planeta de una extinción masiva. El paso tan cercano de este asteroide, más que causar temor, será una gran oportunidad para la comunidad científica. Para examinar el asteroide, analizar su composición química, cómo se mueve, cómo se comporta, y seguramente todos los telescopios de la Tierra estén enfocando este asteroide para sacar la mayor cantidad de datos, para saber más de este tipo de cuerpos. Decía Isaac Newton, para mí nunca ha habido una mayor fuente terrestre, de honor y distinción, que la relacionara con los avances de la ciencia. Y hoy queremos despedirnos con unas imágenes que son consecuencia del fenómeno El Niño, pero son unas imágenes mucho más amables. Lo que están viendo es el desierto de Atacama, en Chile. Desde hace ya algunos días, un gran manto de flores multicolor cubre la superficie del lugar más inhóspito de la Tierra. Las flores que están creciendo en el desierto más árido que existe son, como decimos, consecuencia del fenómeno El Niño, de las lluvias que están cayendo en Chile, concretamente en el desierto, y también son consecuencia de la ausencia de heladas. Estas imágenes no se ven todos los días. Gladys, como ves, no todas las consecuencias del fenómeno El Niño tienen por qué ser malas. Preciosas esas imágenes. Gracias, Xavi. Hasta mañana. Nosotros volvemos en unos minutos, les actualizamos la última hora y les hablamos de consumo, porque ustedes saben cuáles son los trucos para ahorrar en la cesta de la compra. Pues nosotros sí. Ahora se lo decimos. Gracias, Xavi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.